¡Praison, ¿qué tal? Yo me crié con Marvel. Y sí, toda la saga del infinito. Recuerdo que mis compañeros hablábamos y teorizábamos de cada película. Sin contar que ninguna película nos las perdíamos por el hype que nos daba y todas nos gustaba. Pero es que claro, hoy se han pasado. Han ido pillando las cosas que más funcionaban y ahora están muy en plan de factoría, ¿sabes? De lo sacamos todo igualito y todo picadito y todo tal. En vez de cuatro cosas, tres, cuatro cosas en un año, ahora te sacamos diez cosas en un año. Los valores de producción han disminuido porque están pagando poco a los de los efectos y están estirando demasiado los presupuestos. Te están metiendo... Tío, yo lo siento mucho, ¿vale? Porque yo no quiero ponerme del lado de los típicos estos que están en plan de ¡Salió una mujer en la pantalla que lo quemen! ¿Vale? Pero lo de Julka esto de... ¡No, Bruce! ¡No tengo que aprender a controlar mi ira! ¡La controlo mucho mejor que tú! Señora. Señora. Señorita. Prima de Bruce. Es usted una hija de puta. Su primo, señora, sufrió abuso infantil y vio cómo su padre mataba a su madre. Le causó tal trauma que se le borró la memoria durante años. Después sufrió un accidente que le convirtió en un monstruo que hizo que la gente lo quisiese matar durante años. Lo querían asesinar. Lo estuvieron persiguiendo. Tenía que dormir con un ojo abierto porque siempre había alguien persiguiéndolo, intentando matarlo. Y él mismo intentó suicidarse y no pudo y se desesperó. Buscó todos los modos posibles para tener una vida seminormal en la que meditaba y practicaba para no enfadarse. Y tarde o temprano siempre terminaba ocurriendo algo que en contra de su voluntad llegaba alguien y aunque él se esforzaba a lo máximo, le intentaban matar otra vez y otra vez volvía a salir y le destruyeron la vida mil y una veces. Y llegas tú y dices, no, pero es que yo tengo un compañero de trabajo que son mierdas y me dicen, me dicen, que te vas por la calle, controlo mucho más la ira que tú, los cojones, controlas cero tu ira. Y tu vida ha sido mil veces más fácil que la de Bruce. ¿Me puedes decir mi vida ha sido más difícil que la del hombre promedio? Vale, pero la vida de Bruce fue una puta mierda. Ha ido de trauma en trauma toda su vida, perseguido por un mundo que lo detesta. El único momento de su vida en el que por fin lo han empezado a aceptar fue cuando se unió al resto de los Vengadores y aún así siempre ha sido el que más problemas ha causado y al que más han odiado. Y vienes tú, cabrona, que has vivido una vida tan buena que te has podido hacer abogada porque no has tenido que estar huyendo de gente que te atacaba toda tu vida y que te quería atrapar y convertir en un experimento. ¿Y por qué has tenido los problemas normales de la gente normal le vienes a este pobre hombre a decirle ¡Pues yo sufro mucho más que tú! ¿Cómo alienar a tu audiencia? O sea, no hay nadie en el mundo que sea fan de Hulk, ¿vale? Que vaya tan interesado en Hulk, porque Hulk es una extensión del universo expandido Hulk. No hay nadie en el mundo que adore Hulk, vea eso y no diga ¡Pues esta tía me cae mal! Porque esto es como si ahora, esto es como si ahora te pillas un personaje nuevo, ¿vale? Ya existen Spider Girl y Spider Woman, pero bueno, te inventas una Spider Girl nueva, ¿vale? Que es la prima rica de Peter Parker, ¿vale? Iba a decir Penny Parker, pero eso es otro personaje. Petra Parker, ¿vale? Y viene Petra Parker, que la tía es doctora con licenciatura de la Universidad de Harvard, ¿vale? Y le dice, ¡No, Peter! Es que yo he sufrido mucho más en la vida que tú, porque mira, se me rompió esta uña y me dejó mi novio. Y Peter en plan de... El meme este, ¿sabes? De un montón de cuchillos en la espalda de... Que eso es lo peor, tío, porque le está diciendo eso y está Hulk a lo... Como quien de, sí, es verdad, tienes razón, tú has sufrido mucho más. Yo prefiero interpretarlo personalmente como... Pobrecita, no sabe lo que dice, pero soy muy educado para responderle. No puedes hacer eso, no puedes insultar a un personaje cuyo pasado conocemos, cuyo pasado trágico conocemos, y que automáticamente eso haga que tu personaje nuevo sea el mejor. No puedes hacer eso. Y me da mucha rabia porque luego viene el Andrew Tate de turno y se pone en plan de... ¿Veis? Esto es la prueba, una vez más, de que las mujeres no pueden con la presión y las mujeres no pueden aceptar la responsabilidad. Para esta mujer, ella ha tenido la peor vida del mundo y no sabe reconocer que Bruce ha tenido una mucho peor. ¿Por qué? Porque las mujeres solo piensan así. Y ya la cagaste, porque es que no tiene razón en general y en la sociedad. Pero te está mostrando un ejemplo de lo que ellos defienden que es así. Y es a lo... ¡No me estás ayudando, Hollywood! ¡No me estás ayudando! ¿Cómo responde a este tío cuando en esta escena tiene razón? A ver... Es verdad que esa era la idea, pero también es cierto que Mary Jane sufrió en esa peli. Porque el beso este que se da Peter muy de gratis con la otra, a mí me habría dolido si yo fuera la pareja, ¿sabes? No puedes pasar la antorcha a alguien que veas que lo merece. Esto lo hizo perfectito el del Spider-Verse, ¿vale? La 1, la 2 aún no la vi. Lo hizo perfectito el del Spider-Verse. Porque tenías a un Peter Parker, que era un poco el que conocíamos de los cómics y series de cuando éramos niños, pero venido a menos por cómo le había ido en su vida, por el miedo al compromiso. Y, aunque no es el de ese mundo, ¿vale? Al final, decide confiar en el nuevo Spider-Man, en el Spider-Man de ese mundo, en Miles Morales. Y decide no sacrificar su propia vida para seguir con el plan, sino decir, vale, tú vas a hacerlo. Yo me voy, pero te quedas tú y tú lo vas a lograr. Y en ese momento, se queda él con el manto y en ese momento hace suyo ser Spider-Man y en ese momento demuestra que él también es Spider-Man. Pues puedes hacer eso. Lo que no puedes hacer es esto, que se ha puesto de moda ahora de decir, ja, ¿este gilipollas de mierda que tanto te gustaba? Ahora, el ejemplo perfecto es el de la serie de Batwoman, ¿vale? Una de las peores cosas de superhéroes que se han hecho nunca. Que llega la tía, se mete en la Batcueva, ¿vale? Estaba desaparecido, Bruce. Y se mete una prima suya. Joder, con las primas, ¿no? Se mete en la prima, en la Batcueva. Y hay un señor, que la verdad es que no sé qué personaje era, que sabe de la Batcueva y del traje de Batman y tal. Y le dice, hay que cambiar ese traje. Y dice, ese traje es literalmente perfecto. Y dice la otra, lo será cuando le sirva a una mujer. Ni siquiera es, lo será cuando me sirva a mí. Es, lo será cuando le sirva a una mujer. Vale. Hace una misión, la gente cree que Batman ha vuelto y ella no dice, oh, qué bien. La sombra de Batman sobre Gotham es algo positivo porque los criminales lo temen y habrá menos crimen. No, la tía dice, no voy a dejar que un hombre se lleve el mérito de lo que hace una mujer. Señorita, ¿es usted consciente que ha utilizado la tecnología que inventó y financió su primo? ¿Es usted consciente que la identidad de Batman la inventó Bruce Wayne? ¿Que la Batcueva la construyó Bruce Wayne? ¿Que el traje lo construyó Bruce Wayne? ¿Es usted consciente de que no es que le estén dando a un hombre su mérito, sino que usted está recibiendo el mérito de un hombre? Por eso, porque le dan munición a estos señores super machistas después, no se les puede responder con estas series. Porque con estas series, es que los cabrones me caen mal. Dicen cosas horribles y extrapolan donde no deben extrapolar. Pero es que en esas series te están mostrando como si lo que ellos dicen que es el mundo. Es horrible. Yo a veces pienso que esas series las hacen machistas, tío. Porque es que no me entra. No me entra. Son parodias. La verdadera inclusión llegará cuando no se piense en ella. Correcto. Lo que pasa es que hoy en día se ha creado una corriente de pensamiento mediante la cual, si tú piensas eso, de hecho eres machista. No me entra. No me entra. Gracias por ver el video.